Sufra alguna especie de ansiedad Un psiquiatra me quiso curar Yo le dije no es enfermedad Más pastillas, más cronas el pan Ahora comí suerte de la razón Mi bolso no sabe ser celos Pero me cito como un animal A retener lo que quiero gritar Te vuelvo a soñar Y no estás Ya te fuiste y no solucioné Pesadillas que van a volver Tus vecinos vieron que estoy mal Pero no me importa el que dirán Cada fin es otra verdad razón Mi corazón no sabe si eres veloz Pero me cito como un animal A retener lo que quiero gritar Te vuelvo a soñar Y no estás Surjo alguna especie de ansiedad Un psiquiatra me quiso curar Yo le dije no es enfermedad Yo le dije no es enfermedad Más pastillas, más cronas el pan Pam, 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 pam Y ahora comí suerte de la razón Mi corazón no sabe ser celos Pero me cito como un animal A retener lo que quiero gritar Te vuelvo a soñar Te vuelvo a soñar Y no estás A aquel que no Satisfacción A aquel que no Satisfacción Mira y esa Unantas Más pastillas De la Trial Cu descrição En